Ciudad de México, El Universal. De acuerdo con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, la cantante Belinda Peregrin Schull cuenta con la constancia de la clave única de Registro de Población para Extranjeros, CURP, con fecha de inscripción del 02 de marzo de 1999. La también actriz nació el 15 de agosto de 1989 y cuenta con nacionalidad española. El CURP sirve para registrar de manera individual a todas las personas habitantes de México, ya sean nacionales o extranjeras residentes, así como a las personas mexicanas que radican en otros países. Es considerada la llave de acceso a los trámites y servicios que ofrecen las dependencias de la administración pública, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Gobernación. Cabe destacar que el trámite de la CURP, y su obtención la pueden solicitar mexicanos de nacimiento o naturalizados y extranjeros residentes. El trámite es gratuito. El día de ayer se publicó que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, estableció que la cantante Belinda violó la prohibición que impone la Constitución a los extranjeros que residen en México. Para participar en actos políticos, al apoyar a candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos, el TEP dio visto a la CEGO para que se pronuncie respecto a la cantante. La sentencia aún puede ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal. Por otra parte, de acuerdo con otra nota de este diario, Belinda espera instrucciones de su abogado para aclarar la situación, según su public relacionista, Dana Vázquez, quien también indicó que la cantante está nacionalizada mexicana pero no compartió fecha o documento que lo corrobore. Te puede interesar, preocupa a Belinda Fallo de Tribunal. Belinda Fallo de Tribunal.